Hoy estamos movilizados frente al edificio de la Comisión de Defensa de la Competencia donde venimos a presentar un planteo de una lucha muy profunda que es evitar la fusión cablevisión telecom, que en realidad es la cúspide de una pirámide de monopolización enorme que abarca Nextel, que ya fue absorbida por Telecom, por el grupo Clarín, Personal, Arnet, un conjunto de medios de comunicación que abarcan radios, diarios como Clarín, revistas y que se produce una especie de gran monopolio que maneja los contenidos que van a ir a la conciencia popular, al público y a formar opinión en la Argentina. Esto tiene una característica terrible desde el punto de vista de los trabajadores que sufren despidos, sufren atropello laboral, precarización, que sufren desaparición de convenios colectivos y con el planteo de la convergencia, como que esto fuera el resultado de una novedad tecnológica, en vez de pluralizar las voces, se está concentrando en un gran monopolio del grupo Clarín. Pedimos por favor que aplique la ley, confiamos en usted, porque este instituto... Hace 28 años que Telecom no cumple con la ley argentina, ha violado los contratos suscriptos con el país, hemos planteado una denuncia en defensa de la competencia y nos oponemos a la fusión Cablevisión Telecom, porque es una empresa que no cumple los compromisos en el país, porque esta fusión vulnera leyes vigentes impuestas por este gobierno por decretos de necesidad y urgencia, cuando no había ni de necesidad ni urgencia, y en este momento está en defensa de la competencia, ya que el ENACOM es una autoridad designada por el gobierno por un decreto, habiendo, luego de haber arrasado organismos creados por el Poder Legislativo, autorizó la fusión Cablevisión Telecom en contra de la ley, y por esto hemos presentado una denuncia en defensa de la competencia, quien es, quien en este momento debe decidir o recomendar su aprobación o no. Y obviamente la medida que avanza la monopolización, o sea, que una o dos o tres empresas tengan el control completo de todas las comunicaciones y de todos los medios audiovisuales, indudablemente el dominio sobre las condiciones de trabajo es mucho mayor y eso por supuesto debiera ser enfrentado por todos. ¡Gracias!